La ciudad de Rupea, conocida hoy en día como un refugio del pasado, se encuentra a 462 metros de altura y cuenta con algo más de 5.000 habitantes, ubicada en el condado de Brasov, región de Transilvania, Rumanía. Lo más destacable en Rupea es su imponente ciudadela de 120 metros de altura, que alguna vez pudo albergar a unas 400 personas. En el siglo XIV fue uno de los fuertes de defensa de Transilvania. La historia cuenta que este fue el lugar donde el último rey daciano, llamado Decebalo, se quitó la vida. Temía que los romanos lo capturaran y lo convirtieran en su prisionero. La ciudadela de Rupea está hecha totalmente de piedra y construida sobre las ruinas dacianas. Tiene un pasado apasionante, siendo atacado por los turcos, convirtiéndose más tarde en una ruina debido a su abandono y permaneciendo en un lugar asombroso hoy en día, siendo sin duda una de las ciudadelas más bonitas de Rumanía. En la primera mitad del siglo XV, la fortaleza fue atacada por los turcos hasta que fue abandonada debido a un devastador incendio que la dejó en ruinas. En el siglo XVII, los sajones se rebelaron contra el rey de Hungría y se refugiaron en esta fortaleza. En el siglo XVIII se convirtió en refugio para los supervivientes de la peste y fue abandonada definitivamente en 1790 debido a una tormenta masiva que arruinó casi todo el techo. Durante el periodo comunista rumano, las autoridades querían demoler la ciudadela y utilizar las rocas como recurso para las construcciones civiles. Afortunadamente, esto no sucedió y después de algún tiempo, la fortaleza fue completamente restaurada a su antigua gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!